Mi nombre es Marínez Gamboa, soy bióloga, pero trabajo en la Facultad de Ciencias Veterinarias como docente en la Cátedra de Parasitología Comparada. Trabajo en extensión desde que empecé a hacer investigación. En realidad, yo empecé con una beca de investigación hace muchos años y trabajé siempre con parásitos de humanos, de personas. Me acuerdo que en ese momento, el que era mi director, me decía que usted no es médico, no es un investigador, esta tarea no es suya, le corresponde al Ministerio de Salud en todo caso. Usted tiene que dar los resultados y nada más. El mayor orgullo para nosotros es entrar a través de los parásitos, de la cuestión de los parásitos, de la problemática de los parásitos, pero lograr, por ejemplo, que los chicos se despabilen y vean, traerlos a la Facultad y vean que pueden cursar en la Facultad Veterinaria, en la Facultad de Agronomía, en la carrera que a ellos les interesa y que puedan darse cuenta que pueden crecer y que pueden salir del barrio y generar otras cosas, tener otras posibilidades en la vida. Yo creo que todos podemos aportar algo desde nuestro lugar para lo que es la extensión. O sea, que todos, primero tenemos la función, el deber de devolverle al Estado, a la Universidad Pública, la edificación gratuita que nos dio. Y que cada uno desde su lugar, aunque a veces nos parece que, porque trabajamos en temas muy específicos y que no son aplicados, no pueden servir para algo, yo creo que todos podemos hacer algo que sirva para la comunidad. Yo me llamo Marínez y trato de llevar a la población, a la gente, a través de los parásitos, una posibilidad de salida, una posibilidad de ver el mundo, otra parte del mundo que tienen a su alrededor y que por ahí no la están visualizando.